A seguir el árbitro y viene Reneto Tapia ahora para sacar la padula Aquí está la posibilidad, vamos ya Respeta la padula La padula, la padula, la padula, saque el disparo, saque el disparo, viene el gol, viene el gol para juega ¡No! ¡Gui! ¡No! ¡Gui! ¡No! ¡Gui! ¡No! ¡Gui! ¡No! ¡Gui! ¡No! Rápido, entrega rápidamente la pelota ahora para Yadluca la padula A la cara del equipo peruano Yadluca la padula, Yadluca la padula Se le cierran los circuitos, apoya sin embargo a víncula Haz víncula para la padula, yadluca la padula La padula para el víncula, viene el segundo, viene el segundo, viene el segundo ¡Gla! ¡Gui! ¡Gla! ¡Gui! ¡Gla! ¡Gui! ¡Gla! ¡Gruza! ¡Gui! ¡Gla! La historia se repite Gol Coca-Cola Gol peruano Es para cagarse a risa, ¿no? Este MS Perú, el estadio de la Lila Deportiva En su cancha En su casa Sufre Ecuador Cae de bruces ante empujer y color ¡Se lo cantamos, América! ¡Gol! ¡Gui! ¡Gol! ¡Gui! ¡Gol! 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 Voy a cobrar porque digan de la Paula ¡Gol! ¡Gol!